Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. En Jinakure Kituba Buyukustun, los queridos nombres del mundo de la televisión y el cine turcos, se han convertido en una de las parejas más comentadas de la agenda en los últimos días. Si la noticia del embarazo de Tuba Buyukustun creó una gran expectación en el mundo de las revistas, el regalo sorpresa del embarazo de Jinakure Kituba su amante y el inesperado anuncio de la pareja aumentaron aún más esta expectación. ¿He aquí los detalles de los felices momentos de la pareja? Los primeros rumores de que Tuba Buyukustun estaba embarazada empezaron a sonar en las redacciones de las revistas hace unos meses. Sin embargo, la pareja prefirió mantener esta noticia alejada de los medios durante un tiempo. Mientras Tuba Buyukustun era muy cuidadosa con la privacidad de su vida privada, Enjinakurek también prestaba atención a esta sensibilidad. Sin embargo, en las últimas semanas, las confirmaciones del círculo cercano de la pareja revelaron que Tuba Buyukustun está realmente embarazada. Con la noticia de su embarazo, también se desveló una sorpresa especial Kenjinakurek hizo a su amante. Según la información recibida del círculo cercano, Akyurek regaló a Tuba Buyukustun una villa de lujo para que se sintiera cómoda y feliz durante su embarazo. Esta villa con vistas al bósforo fue elegida como lugar especial donde la pareja iniciará su nueva vida juntos. Cada detalle de la villa se diseñó cuidadosamente para la comodidad de Tuba Buyukustun y para que el bebé creciera en un entorno saludable. Este gesto de Akyurek reveló una vez más su amor y devoción por su amante. Otro acontecimiento que entusiasmó a los fans de la pareja fue el anuncio de la fecha de boda de Enjinakurek y Tuba Buyukustun. Tras recibir la noticia del embarazo, la pareja, que deseaba coronar este momento tan especial con el matrimonio, decidió dar a luz en un futuro próximo. Se supo que la boda se celebrará en su villa del Bósforo con una sencilla ceremonia entre la familia. Tuba Buyukustun anunció esta noticia con una foto que compartió en su cuenta de las redes sociales. En la foto se veía a la pareja abrazada y muy feliz. Buyukustun añadió la nota, estamos haciendo crecer nuestra familia, es una gran sensación estar con vosotros en este viaje, bajo la foto. Esta feliz noticia tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas. La relación de Enjinakurek y Tuba Buyukustun ha sido uno de los temas más esperados, y estos últimos acontecimientos han creado una gran expectación entre los fans de la pareja. Cientos de mensajes compartiendo la felicidad de la pareja se compartieron en las redes sociales. Los fans enviaron mensajes celebrando el romántico gesto de Akiurek y este momento tan especial de la pareja. Al mismo tiempo, se esperan con impaciencia detalles sobre los preparativos de la boda y el proceso de embarazo. Los amigos íntimos y la familia de la pareja también dieron un gran apoyo a esta feliz noticia. La madre de Tuba Buyukustun expresó que estaba muy emocionada tras recibir la noticia del embarazo y que no veía la hora de abrazar a su nieta. Al mismo tiempo, la familia de Enjinakurek declaró que estará con la pareja en cada momento de este proceso. Los amigos íntimos de Akiurek afirmaron que el amor y la devoción que se profesa a la pareja les hará más fuertes en este proceso. El embarazo de Tuba Buyukustun también afectó a los planes profesionales de la pareja. Buyukustun planea tomarse un descanso de sus proyectos durante el embarazo, mientras que Enjinakurek se prepara para sus nuevos proyectos. Akiurek planea reducir un poco su ritmo de trabajo y centrarse en la vida familiar para apoyar a su amante en este proceso. La pareja planea llevar una vida apartada y tranquila durante un tiempo después de que nazca su bebé. La historia de amor de Enjinakurek y Tuba Buyukustun se ha fortalecido con la noticia del embarazo y el posterior anuncio de boda sorpresa. El amor y la devoción de la pareja son muy admirados por sus fans. El inolvidable regalo de Enjinakurek a su amada y las decisiones que tomó en este proceso tan especial son testigos de los momentos más felices de la vida de la pareja. Parece que esta feliz historia dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas turcas. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.